Cerboni y Nacho se burlan de Tony, lo molestan y posteriormente mencionan que no saben por qué las mujeres se quejan de que las vean como objetos si a ellas les gusta bailar de manera sexy. Resulta que Tony fue el encargado por la jefa de hacer una coreografía en donde el día sábado todas las mujeres tendrán que bailar. Y por este motivo, Nacho y Salvador estaban observando la coreografía burlándose un poco de Tony de forma amistosa. Sin embargo, Tony no lo tomó de la mejor manera y dijo que no quería seguir escuchando a estas personas que obviamente de baile no sabían absolutamente nada. Por si esto fuera poco, Salvador y Nacho comenzaron a ver específicamente los movimientos de Ivonne Montero, Natalia Alcocer y Daniela. Y manifestó en este caso Cerboni que no sabía exactamente por qué las mujeres se enojaban de que en ocasiones les decían que solamente a las mujeres las veían como objetos si prácticamente a ellas les gustaba bailar de esa manera. Que no tenía nada de malo que las mujeres hicieran un baile sexy, pero que era ilógico que se quejaran de que las sexualizaran y posteriormente viendo este baile se veían bastante contentas bailando de manera sensual. Por esta cuestión, al final Cerboni manifestó que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero que tiene que haber congruencia. Puesto que no tiene nada de malo que una mujer admita que le gusta bailar sensual, lo que no entiende es por qué algunas se victimizan diciendo que no les gusta este tipo de cosas y a la primera oportunidad de inmediato muestran sus mejores pasos sin temor alguno. Así que dime tú qué opinas de todo esto, qué piensas de lo que dijo Cerboni, déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto suscríbete para más videos.